Un webinar y cuál es la estructura que debe tener. Que lo normal es que sea pues un 10% presentación, el 60% 70% contenido de valor y el resto, el 30% restante, pues la venta. Porque hay que dedicar tiempo a la venta, tienes que explicar bien el producto, poner testimonios e incluso después resolver dudas en directo de las personas que estén ahí interesadas en el producto o en todo lo que has contado anteriormente.